Música Cariño a la sonda, a la sonda de un suspiro Para amado y aguardo tu llegada Para amado y aguardo tu llegada Cariño a la sonda, a la sonda de un suspiro Con un trago de abrazo siempre te espero Que el corazón te encuentro porque te quiero Con un trago de abrazo siempre te espero Porque te quiero, mi alma, te concentrado En un cuerpo de amor, en un mundo que amaron Es un gran regreso, a tu regreso Y nos vamos con la cueca número 50 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!